Hola, ¿cómo están? Aquí Matt Watson de CarWow. Así que estoy sentado en un Tesla Model X Performance Ludacris Plus. Y al lado mío está un Nissan GTR Nismo. Y tendremos unos arrancones. ¿Podrá esta SUV eléctrica enorme de 7 asientos ganarle a lo más extremo de locura japonesa? Ya veremos. Les platico de este Tesla. Tiene dos motores eléctricos y combinados producen 670 caballos de fuerza y 970 newton metros de torque. Obviamente tiene control de lanzamiento con un cierto Cheetah Stance. Y el coche como que posiciona la suspensión así para atacar. Pero es bastante pesado para una cosa que ataca. Pesa 2.6 toneladas. Obviamente tienes dos motores eléctricos, traction integral. Y, ¿qué más les tengo que decir? Ah, el precio. 101 mil libras. O sea, bastante. Pero no tanto como ese Nismo GTR. Esa cosa empieza desde las 180 mil libras. Es un coche enfocado a pista muy raro. Y han modificado un poco el motor, así que el V6 Viturro de 3.8 litros en ese genera 600 caballos de fuerza. Así que un poco más que el GTR de serie. También produce 650 newton metros de torque. Pesa 1.7 toneladas. Y tiene una caja automática de 6 velocidades y doble embrague con control de lanzamiento. Será interesante ver qué pasa. Uh, ¿a quién la apuestan, eh? ¿Este o ese? Fijaré un comentario. Voten antes de que lo vean. Rápido, vayan a votar. Voten, 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 voten. Y veremos si latinaron. Ahora, antes de empezar, quiero agradecer enormemente a easyframe.co.uk. Que nos prestó este Tesla Model X. ¿Por qué nos lo prestaron? No sé. Solo para reírse. No hacen coches. Hacen marcos de fotos y eso. Así que si necesitan enmarcar una foto, vayan a ver los links en la descripción. Pero bueno, sigamos con esto. Buy, sell, car wow. Ahora, antes de empezar, hagamos la clásica prueba de sonido car wow. Así que escuchemos a S-V6. Vamos, revoluciones en Nissan. Un poco suave. Eso es lo que ella dijo. Ok, suficiente de eso. Porque algo muy vergonzoso está por suceder. Verán, voy a hacer que un Nissan GT-R suene aburrido. En cuanto al sonido que produce cuando lo revolucionas. Comparado a una SUV eléctrica de 700. Porque este tiene un sistema de escapes especial, Miltec. Bueno, sistema de escapes. No es un sistema de escapes. Es un sintetizador de sonido. Este está diseñado para sonar como un Lamborghini. Así que escuchen esto. Qué tontería. Hasta truena y estalla. Pero suena artificial, seamos honestos. Aunque esto es una carrera. Aquí vamos activando Cheetah Stands. Estuvo pareja de la línea, pero ya lo tengo. Ah, sí, nena. Pero ahí viene. ¡Vamos, Tesla! ¡Vamos, me va a pasar! ¡Oh, Dios mío! Eso estuvo increíblemente reñida. Fui más rápido al salir, como lo esperarías en un auto eléctrico. Pero pensé que podía aferrarme al cuarto de milla. Pero creo que me pasaste, ¿verdad? Ese lanzamiento fue un desastre. Pero sí, creo que apenas te superé en la línea. Sabes, a veces tienes que manejar estas cosas en clima feo. Y cuando el clima es malo, ese mismo apenas es más rápido en el cuarto de milla que esta gran SUV familiar, amigable con el medio ambiente. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el Nissan ganó, cruzando la línea justo delante del Tesla. Los dos hicieron el cuarto de milla en 11.9 segundos. Ok, ahora una carga de movimiento desde 80 kilómetros por hora. Él está en sus ajustes más deportivos, pero caja de cambios en automática. Yo no tengo caja. Esto será interesante. ¿Cuál será primero en la media milla? Voy a contar. ¿Listo? ¿Listo? Tres, dos, uno, ya. Esto obviamente despegó. Más rápido. Potencia instantánea del motor eléctrico, pero ahí viene el Nissan. Ah, ahí está la media milla. Me hizo pedazos. Sí, una vez que le das rienda suelta te vas, ¿verdad? Este ni siquiera hizo kickdown, solo acumuló potencia y después despegó. Ciertamente que despegó. Hagamos otra cosa. Este soy yo buscando la forma en que le ganen algo. Esto es lo que es. Es lo que están viendo. Da pena, ya sé, pero soy competitivo. No, quiero probar diferentes cosas. Hagamos algo que sea más realista. Bien, haremos lo mismo, pero esta vez tengamos este Nissan en modo manual. A ver qué hace eso. Aquí vamos, lo mismo otra vez. Subamos a 80 kilómetros por hora. Aquí vamos. Tres, dos, uno, ya. La respuesta de ese, a 80, es tan buena. En serio, eso fue impresionante. Me destruyeron a la media milla. Guau, la aceleración en ese mismo es una locura, ¿no es así? Esta cosa es un cohete. Quiero probar una cosa más. Solo una cosa más. Última cosa. Tú vas a ir en modo automático otra vez. Y lo haremos desde 48 kilómetros por hora como si estuvieras manejando normalmente. En la calle, normal, normal. Normal, normal, normal. Y entonces decides que tienes que acelerar, así que voy a contar. Tres, dos, uno, ya. Ahora sí salimos. Pero ¿podré ganar? ¿Le ganaré al cuarto de milla? ¿Le ganaré? No. Este va rápido. Bueno, ya, suficiente. Esto no es lo ideal para el Tesla, supongo. Vean, estoy en 92 kilómetros de autonomía. Que no es brillante. Así que ya no tengo potencia completa. No. Pero por lo menos hicimos los arrancones. Con suficiente potencia. Pero bueno, una última cosa por hacer. Bueno, tal vez gane. Aunque tal vez no, por el peso de este auto. Pero sería chistoso si ganara. Así que sería una victoria moral. Si arrebato, este siguiente reto. ¿Arrebato? ¿Robo? ¿Arranco? ¿Gano? No sé. Ahora una prueba de frenado desde 160 kilómetros por hora. Cuando lleguemos a la línea parada total de emergencia. ¿Qué coche parará en la menor distancia? Estaré disfrutando algo del efecto regenerativo al frenar con esto. Puede que me ayude. Puede que no. Ese tiene unos frenos poderosos, ese mismo. Aquí vamos. Dios, todo salió volando aquí adentro. Todo salió volando aquí adentro. Acabo de decir que todo salió volando. Haciendo un desastre. No sé qué pasó ahí. Me ganaste en esta. Te doy esa. ¿Frenaste más tarde o algo? ¿O yo frené antes? Pensé que lo hice bien, pero quién sabe. Se siente resbaloso ahora mismo. Es eso. Está resbalosa. Y un poco de agua hace toda la diferencia. Pero no es interesante. Creo que mostraremos rápidamente una repetición de la prueba de frenado desde afuera para ver si hice trampa y el editor estará poniendo un marcador de trampa. Arriba de la repetición, sí. No sé qué estoy diciendo. Obviamente están viendo lo que pasó ahora mismo. Están a punto de ver algo. Veamos lo que pasa. Bueno, ese fue el resultado. No sé cuál fue el resultado. Y también, si quieren ver mi propio canal de YouTube personal, donde hago reseñas de coches más viejos y les doy una actualización de mi propia colección de autos, vayan a ver Matt Watson Cars. Pondré un link que está saliendo ahora. Denle click a eso. Suscríbanse. Es bueno suscribirse a eso también. Se los agradecería. Los dejo hacer eso. ¿Ya lo hicieron? Ok. Gracias. 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 Gracias.